Asambleísta, Ángel Vilema. Gracias, señora Presidenta. Buenos días, compañeros y compañeras legisladores. Bueno, la aplicación en esta sesión que estamos hoy debatiendo es reformar el COTAG, norma jurídica que la habíamos aprobado en el año 2010. Esta norma jurídica ha permitido, sin duda alguna, viabilizar de una manera más fuerte la norma constitucional, la descentralización y, sobre todo, garantizar los niveles de gobierno que dice la norma constitucional. Pero, sin duda alguna, ninguna ley es perfecta, todo es perfectible y por el hecho de haber transcurrido cerca de tres años y después de haber visitado varios cantones alrededor del Ecuador, se ha establecido o se ha hecho indispensable, se han detectado falencias y se han detectado debilidades. y es, por tanto, o es importante que en nuestra Comisión esta reforma se lo ha venido socializando alrededor de un año y el día de hoy se ha presentado alrededor de 40 observaciones y 40 reformas a este código tan importante para el país. Entre ellos está el reforzamiento en la obligación de los gobiernos autónomos y regímenes especiales, de articular su gestión dentro del marco de sus competencias con el Gobierno Nacional con el fin de alcanzar los objetivos del buen vivir. Señora Presidenta, como es segundo debate, voy a dejar establecidos los artículos que estoy proponiendo. El artículo 140 solicitó se reforme y se incluya con el propósito de proteger a las personas colectivas frente a las amenazas de origen natural. Se establecen acciones que van desde la prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y transferencia. Inicialmente estaban sólo direccionadas, o en el actual código, direccionadas a los cantones. La propuesta que hoy les presento es ampliar esa cobertura a nivel territorial, es decir, que sea de acuerdo a su nivel de territorio o afecten a todo el territorio, no solamente a los cantones. Y que éstas deben ser implementadas o articuladas con todos los niveles de gobierno. No puede aquí existir en el tema de gestión de riesgo diferentes políticas, políticas seccionales y una política nacional. Debe existir, sin duda alguna, la obligación, la obligación de coordinar, de articular las mismas que deben ser incorporadas en sus respectivos planes de ordenamiento territorial en los diferentes niveles de gobierno. Esto es fundamental para que el Ecuador tenga una sola visión de lo que queremos sobre la protección de gestión de riesgos. No puede existir una política diferente, una política local, una política nacional, una política parroquial. Debe existir una coordinación coherente y efectiva para que en el caso de gestión o en el caso de riesgos sea tan efectivo como precautelar la vida de todas aquellas personas que viven en esas circunscripciones territoriales. El artículo 299, señora Presidenta, también solicito y propongo, agréguese al final del artículo 299 los siguientes incisos. Los gobiernos autónomos descentralizados ejercerán la competencia de ordenamiento territorial de su circunscripción exclusivamente en el marco de sus competencias constitucionales y legales. Asambleísta, le interrumpo y pido por favor orden en la sala. Hay un murmullo que hace difícil que se comprenda bien la intervención y que el ponente pueda recoger las observaciones. Por favor. Gracias, señora Presidenta. Para el efecto, retomando, para el efecto deben observar lo siguiente. Me refiero a los gobiernos autónomos descentralizados, las políticas, directrices y metas de planificación emitidas por la autoridad nacional competente, los contenidos de la estrategia territorial nacional, los modelos de gestión reguladas por el Consejo Nacional de Competencias. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es garantizar de manera efectiva la articulación del sistema descentralizado de planificación participativa de los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, sincerar, es decir, que todos hablemos el mismo idioma. Debe existir un cantón que se desarrolla diferente al vecino. Debe haber una mínima visión de lo que queremos para el Ecuador en general. Y por lo tanto, lo que decimos es que los gobiernos autónomos descentralizados, su ordenamiento territorial, su visión sobre el buen vivir, por lo menos coordinen, compartan con lo que piensa a nivel nacional o lo que se genera a nivel nacional. Y por último, el 436 y el 460 es un artículo en base a muchas conversaciones que hemos tenido con la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas respecto a la donación. El 436 establece la autorización de venta, los consejos, las juntas podrán autorizar la venta permutipoteca de los bienes inmuebles de uso privado, pero no se establecía una figura que en la práctica es muy necesaria que se refiera a la donación, a la donación entre instituciones del sector público. Es importante porque esto permitirá de alguna u otra manera generar más obra pública, generar más rápido y eficiente la obra pública sobre las necesidades que requiere cada territorio. Y por último, también, las formas de los contratos. Estaba todo en las formas de los contratos. Venta, permuta, acomodato, hipoteca, arrendamiento de bienes se realizará a través de escritura pública. Podrán hacer un contrato privado al igual que las prórrogas de los plazos en los arrendamientos respecto de los contratos de prenda. Igualmente, para concatenar, para ordenar, para coincidir con el artículo 436, la forma de los contratos también debe incluir, por lo tanto, la donación, que es una figura indiscutible que se maneja en el Código Civil, pero sin duda alguna, si es que no existe en la ley, en la norma secundaria, en la que genera la capacidad a los gobiernos seccionales de ejecutar obras, se vuelve ineficiente. Este es un artículo sumamente fundamental para que se permita generar obra pública en los diferentes territorios. Sin duda alguna, estos tres artículos, señora Presidenta, me permito entregarles a todo el Pleno de la Asamblea Nacional y al ponente para que, si es del caso, sea recogido con el único y gran objetivo de que este código orgánico sea eficiente y esto permita generar el buen vivir en cada una de nuestras localidades territoriales. Muchísimas gracias.